Hola amigos, ustedes saben que nosotros nos dedicamos a restaurar acordeones, esta es un acordeón que ya está lista, restaurada, casi como nueva, salida de fábrica y las preparamos para el chamamé, generalmente usamos acordeones que están en Doi Fa, sonido de bandoneón, y esta ya está lista, ¿no? Es el sonido que a nosotros nos gusta y les quiero mostrar cómo vienen de Alemania, ya en un estado de uso considerable, pero nosotros las restauramos y las dejamos nuevas, por ejemplo tenemos esta, marca registrada, muy linda, pero está original de fábrica y me gustaría que ustedes las escuchen Ahí, donde estaría el Do para nosotros, hay otra nota, está acá, ese tendría que sonar abriendo, nosotros la tenemos acá solamente cerrando Tengo que hacer otra técnica para que suene, tengo que hacer cerrando primero, porque no tengo el Do abriendo, cosa que en mi acordeón, cosa que en el acordeón que nosotros usamos, sí, tenemos ese efecto, entonces tenemos que modificar eso Entonces cerramos, cerramos, cerramos Y después aún, seguimos Ese no tenemos, tenemos que hacer cerrando Ahí, tampoco desafinada Ahí tendríamos el Do, que tendría que sonar abriendo acá, pero está sonando cerrando Tenemos que modificar y preparar para el chamame Y otra cosa, tenemos que modificar el sonido Que está en celeste, ¿no? Ese es otro trabajo que hacemos nosotros Lo bueno es, a la hora de comprar un acordeón en acordeones corrientes Es, si tenés la suerte, la posibilidad de tener un acordeón original de Alemania O te compras un acordeón nueva De Alemania o de México Que son los lugares que se están fabricando No recomiendo las acordeones chinas Por la calidad de las mismas Aunque parecen baratas y bonitas No las recomiendo porque con el tiempo Te va a dar dolores de cabeza Y, a su vez, entre las nuevas Considero que las antiguas son mejores que las nuevas Por la calidad de los materiales Cuando tengas una de esas Y te encontrás que están celestes Que no están en el sistema que nosotros usamos Los chamameseros Tenés que empezar a buscar un luthier Para que haga esa modificación Hay muy buenos luthieres que se dedican A modificar acordeones para el chamamé Que es importante encontrar algún luthier Que entienda las necesidades del chamamé cero Debe haber seguramente otros luthiers Que afinan muy bien instrumentos, acordeones Pero no están en el rubro chamamé cero Y tal vez no pueda suplir las necesidades que quieras Por eso recomiendo que busques a luthieres Que entiendan el chamamé Generalmente son, para mi experiencia Aquellos que ya son músicos Y también son luthieres Un caso icónico vendría a ser Roque Librado González Que tocó muchos años con Coco Marola Y después se dedicó a ser luthieres Bueno, él tenía todo Él tenía todo lo necesario para entender El universo del chamamé Por un lado, un excelente músico Y por otro lado, también un genio A la hora de reparar acordeones Si te interesa tener un acordeón Y no estar con esos contratiempos Porque llevar el instrumento a un luthier También tiene su tiempo, su costo Y las ansiedades muchas veces nos juega en contra Ya podés tener un acordeón preparado Y lista Con garantía de un año Para que puedas desarrollarte musicalmente No es necesario ser un gran músico A lo que voy yo Es, si vas a aprender a tocar un instrumento Es importante que tengas un buen instrumento Si tu hijo quiere aprender a tocar Y le querés brindar una buena experiencia Y que él mismo pueda desarrollarse rápidamente Sin contratiempo Que se rompa el instrumento Que se desafine el instrumento Que se pinche el fuelle Porque el instrumento no estaba listo Tenés esta opción De comunicarte conmigo Para que puedas adquirir un instrumento de calidad Para poder aprender Tener un conocimiento de calidad Porque muchas veces me preguntan Yo quiero un acordeón barata para comenzar Y bueno, yo entiendo muchas veces Que no son instrumentos baratos Y a su vez es una inversión que uno hace Pero también hacete esa pregunta ¿Qué calidad de sonido querés? ¿Qué calidad de conocimiento querés tener? Y eso también ayuda mucho El instrumento ayuda muchísimo A la hora de aprender Y entender muchas cosas Por ejemplo Tuve un cliente Un cliente, un niño Que tenía un acordeón Se desinflaba muchísimo Y se iba hasta allá Y volvía atrás Y le creaba un cansancio Una fatiga Y a su vez una frustración De no poder sacarle el sonido de ese instrumento Entonces los padres decidieron Bueno, vamos a gastar unos pesos más Pero le vamos a comprar un instrumento Nuevo, bueno Restaurado Y así fue Me llamaron Son mis amigos De que ellos son formoseños Pero viven en Buenos Aires Les mando un gran abrazo Y hoy actualmente Chochísimo Porque el instrumento les responde Porque el instrumento Cumple esas necesidades De poder aprender A fondo Sin esa preocupación Si funciona o no funciona Y muchas veces cuando vas Y compras un instrumento Económico Entre paréntesis O está desafinado O están rotas las voces O pierde por las zapatillas O pierde por el bajo O microcópicamente Algunas veces El fuelle tiene pérdidas Que no puedes localizar Donde están las pérdidas Y tu calidad de adquisición De conocimiento También decae Digamos Que a lo que voy yo Si vas a hacer una inversión Trata de lo posible Hacer una buena inversión Para vos Porque en el fondo Te estás invirtiendo A ti mismo Podemos decir también Que otro argumento De que algunos me dicen Busco un acordeón económico Es No sé si me va a gustar O no Tocar el instrumento O el chamamé No sé si voy a aprender Entonces Es como que está la idea Que gasto poco Y voy a perder poco Si no me sale No aprendo O le compro a mi hijo Un acordeón barata Y bueno Mi hijo no aprendió No perdí tanto Estos instrumentos No son pérdidas Comprar un buen instrumento No es pérdida No es como comprar una moto Te compras una moto Que te salió 100 Y al mes Esa moto Ya nos vale más 100 Vale 60 El costo de amortización Que tiene una moto Es totalmente diferente A un instrumento Igual que el auto El auto Se compras Y al mes Ya perdí su valor Estas clases de acordeones No No pierden su valor Yo desde que empiezo A vender acordeones Siempre vendí A un promedio De 500 700 dólares Nunca subí ese promedio Y nunca bajé Y en el mundo Tampoco En el mundo Siempre un acordeón Nueva Esta característica Está a 1000 dólares No han variado Los precios Nuestro peso argentino Está en un proceso De evaluatorio Eso No es lo mismo Lo que Estás ganando Hace un mes Ahora ya Ya cambió El valor De De lo que estás ganando Aunque te hayan aumentado El sueldo El poder De compra No es lo mismo Y estas acordeones Es una forma También de resguardar Tu ahorro Tienes un 500 mil Un 600 mil Pesos En vez de comprar Dólares Te compra un acordeón Y siempre No es devaluatorio No se devalúa Un instrumento De esta característica Siempre que esté En buenas condiciones Amigo Chavamecero Aquel que esté interesado En tener una acordeoncita Me escribe a mi whatsapp Y vemos como Nos organizamos Para que se cumpla Tu objetivo Nos vemos en el próximo video